Muy buenos días chicos, buenos Buenas noches, ¿qué tal de fin de semana? ¿Todo bien? Excelente Bueno, vamos a arrancar, nos quedamos a medias la clase pasada con la herramienta de MailChimp Sí había problemas con el servidor porque hoy inmediatamente me metí rapidito, me abrió la aplicación Así que eran problemas que tenían en ese momento pues la aplicación Así que nos vamos Y hoy vamos a terminar de ver ese tema y vamos a empezar a ver branding Ok, esta es La pantalla de entrada de MailChimp Aquí podemos crear, nos podemos create Tenemos varias opciones Aquí me pone un total de audiencia de uno porque solo un correo tengo, ¿verdad? Como es un correo, es una cuenta de prueba nada más Y cuando digo prueba me refiero pues solo para la clase A eso me refiero Si no me equivoco, si no me falle la memoria MailChimp le permite en su versión gratuita Poder mandar alrededor de dos mil correos por día Creo yo, si no me equivoco Cada 24 horas Entonces Lo único que sí hay que partirlos, ni modo, ¿verdad? Si quieren utilizar la versión gratuita La versión de paga sí ya tiene un poco más Dependiendo del paquete que ustedes agarren Creo que de diez mil para arriba Y los pueden mandar de un solo, ¿verdad? No tienen que estarlos partiendo De diez, de cien en cien Los pueden mandar de un solo Aquí la ventaja de los CRM Por ejemplo, MailChimp Captive Campaign Y el otro, este ¿Cómo se llama? HubSpot Es que son bastante versátiles Y tienen un montón de De cosas bien interesantes Por ejemplo, acá Yo puedo crear Lo que es correos automatizados El famoso automation Me da analítica Puedo desarrollar sitio web Yo puedo hacer un sitio web Es decir, mi página de aterrizaje Lo puedo hacer acá Perfectamente Mi landing page Aquí la puedo armar Sí Aquí está A ver Por ejemplo Estos son algunos templates Que tienen Para poder hacer sitios Hay más, ¿verdad? Aquí está la parte de dominios Se puede integrar Con varias herramientas Esta es la parte de integración Está con Shopify 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 es una plataforma Para hacer comercio electrónico Para hacer e-commerce Y aquí está A ver Algunos con que se puedan Se pueden integrar Con Zapier Google My Business Google Analytics Tenemos Facebook Instagram Tenemos otro Stripe Squarespace El WooCommerce Esto se ocupa Para hacer Una Un e-commerce En la plataforma De Wordpress De acá Estos son Métodos Estos son pasarelas De pago Estos de acá También aquí tenemos Más pasarelas De pago Aquí tenemos Eventry ¿Quieres ver? Eventry Eventbrite ¿Está? Para eventos ¿Verdad? Como Todo ticket Punto com Una cosa así Es Eventbrite Aquí tenemos Yelp Esto se ocupa Mucho en Estados Unidos El Yelp Y etcétera Hay muchas Que se pueden integrar A muchas plataformas Pero vamos a Ver ahorita Aquí tenemos Nuestra audiencia ¿Verdad? Dependiendo del tipo De campaña Que nosotros tengamos Aquí podemos tener Separada la audiencia Por ejemplo Si nosotros vendiéramos Por decir algo Este Comida para Animales Para mascotas Yo podría tener La audiencia separada De los que Campañas Solo para Para ¿Cómo se llama? Para comida para gatos Y campaña para comida Para perros Campaña para comida Para conejos Por decir algo Tres campañas distintas Yo las podría estar manejando Y aquí Me las va a separar Pero bueno Vamos a ver Vamos a create Y aquí nos está diciendo Que es lo que queremos hacer Es un correo normal O que si es un automation Es automático O si queremos Una landing page ¿Verdad? O una página Aterrizaje Como les comento Vamos a ver acá Solo para Solo para ver Salir de la curiosidad La landing Uy Aquí ya le cambiaron La interfaz La vamos a poner Esa está La landing prueba Si hay problemas con los idiomas Aquí no solo le puede poner español En vez de dejarlo en inglés Si de repente Dice Yo no hablo inglés Entonces aquí le pone español Esta pestañita de acá Y le va a traducir Todo al sitio Vamos a esperar Que termine cargar Paso aquí No terminó No terminó No Medias Ahí está Algunos de los templates Algunos de los templates Que se aparecen aquí Son gratis Otros Si hay que agarrar La versión de paga Pero la versión de paga No es tan No es tan No es tan cara Aquí tenemos diferentes Pero por ejemplo Tenemos lead generation Es con esto La generación de leads Es decir Cuando queremos Que dejen sus datos Y aquí pues Tenemos más generación De leads Lead generation Y aquí tenemos Para promocionar Por ejemplo Productos Tenemos estos cuatro Para promocionar productos Y bueno Hay más template ¿Verdad? O sea Dentro de eso Podemos hacer Podemos ver más Pero ahorita Lo que nos interesa Es la parte Del email marketing Solo lo puse Como para que supieran Este Cómo está ese rollo Y ahorita Nos vamos Con la parte De los emails Un email regular Ok Voy a ponerle Como le llamamos A la campaña Esta misma Landing prove Miren Miren Ahí está Ahora bien Aquí tenemos Unos campos Vamos a ver Para quién va dirigido Si lo doy acá Aquí yo voy a elegir A quién A qué tipo de público Yo le voy a dar Acordémonos que les dije Que se puede segmentar ¿Verdad? Hablo de comida Para perritos Para gatitos Para conejitos Aquí lo voy a poner ¿De dónde? Aquí ya tengo Que tener Un email Registrado Pero de repente Puedo poner Otro email ¿Verdad? Cualquier tipo De email Puede ser No necesariamente Tiene que ser Un email Institucional Puede ser Un Gmail Un Hotmail Un Yahoo Etcétera El subject Es El ¿Cómo se llama? El En español El asunto El asunto Sí, porque todos Los correos electrónicos Tienen un asunto Entonces el subject Es el asunto Y el content Ya es el contenido El que vamos a ver ahorita Ok, aquí están ¿Verdad? Aquí están los layouts O los templates ¿Verdad? Aquí tenemos un montón Un layouts De varias formas Yo le voy a elegir uno Voy a elegirle este Porque si de repente Puedo elegir uno de esos De acá Puede ser que Que son de paga Pero por lo general Los primeros son los gratis O si no Pues cuando ustedes Se metan Pueden experimentar Aquí es bien fácil Hacerlo Porque solo es Básicamente De jalar ¿Verdad? Jalar como objetos Vaya Aquí yo puedo Este es el template Que me da Pero obviamente Yo lo voy a cambiar No quiero este Este ¿Verdad? Aquí es solo para rellenar Pongo el logo Voy a la piscito Y aquí vamos a ver Replace Aquí ya tengo que tener Subido pues Algunas cosas Voy a dejar acá Voy a insertar Aquí me da opciones ¿Verdad? Si lo quiero al 100% Si lo quiero más pequeño Como quiero yo El logo También me da La parte de style De estilo ¿Verdad? Si le quiero poner Bordes Bordes renondeados Y aquí puede ser Alineamiento Aline Es alineamiento Si lo quiero centrado Ahorita está centrado Si El tipo de margen Etcétera Entonces todo esto Para hacer Darle formato A la imagen Yo si lo voy a dejar Y aquí vengo Le doy a la piscito Y voy a empezar A escribir La piscito Ahí está Aquí le voy a poner Bienvenidos Al curso De marketing Digital Y el marketing digital Lo voy a poner En rojo Voy acá Como que si estuviéramos En Word Básicamente Son las mismas Se parecen bastante Ahí está Bienvenidos Al curso Marketing digital Voy acá Voy a la piscito Otra vez Y yo le voy a Poner un Replace Cambiar de imagen Voy a poner esta Ahí está Y aquí le puedo poner Puedo darle De hecho yo puedo mover Las cosas De aquí Por ejemplo acá Puedo subir acá ¿Ve? Voy a poner acá Y aquí le pongo Más info Y aquí le voy a poner La URL Donde quiero que vaya Si es en mi landing Si es en mi sitio web Donde yo quiera ¿Ok? Aquí me da la opción De abrir un correo electrónico Este Un archivo para descargar También En un link También ¿Verdad? Y o sea La dirección De correo electrónico La dirección De sitio web ¿Ok? Aquí la opción Es que me da Para cuando le dé Clic En una ventana Diferente Así lo vamos a dejar Y Vamos a cambiar Acá Imágenes La primera imagen Ah Inclusive aquí Pudiéramos Voy a cerrar Y de repente digo Quiero poner una imagen Acá Entonces vengo yo Agarro No sería Este Y lo meto acá Y ahí está Y voy a poner Mi imagen Subir imagen Poner esta Ahí está Ok Entonces aquí tenemos Ya le estamos dando Aquí también le puedo Cambiar el background ¿Verdad? A ver acá Le doy click Ahí está Ok O le podemos poner Una imagen En todo esto Por ejemplo Pero obviamente Se ve horrible Voy a poner clear Ahí está Ok Y ahí le puedo dar Forma A esto Esto para hacer Para las redes sociales Se puede colocar Aquí Lo interesante Es que Le va a aparecer Los datos Que sus clientes Han llenado Por ejemplo Si es Aquí le va a aparecer Por ejemplo Dice Current year Es decir El año en curso Que sería Obviamente Año 2023 List company El nombre De la empresa Se lo inscribió La descripción Del ¿Cómo se llama? Del grupo Y así va Por ahí le va a aparecer El nombre Del prospecto Se puede hacer De una forma Personalizada De esa manera Ok Entonces básicamente Digamos que ya tenemos Nuestro template Nuestro correo electrónico Que se va a ver Súper chévere Y lo lanzamos Le damos close Save and close Y por aquí Tiene que ser El botón Continue Le doy continue Y ya sería Pues básicamente Para poderlo lanzar Pero Obviamente Pues no tenemos A quien lanzarlo Y lo hemos llenado Los demás datos Este tipo de herramientas Son bien Bien completas La verdad Bastante completas Ok También está la parte De la analítica Cuando uno lanza Campañas de email marketing Con este tipo De aplicación Le sacan una analítica Es decir ¿Cuántos Correos Se mandaron? ¿Cuántos Correos Se vieron? Vamos a ver Por aquí hay Un ejemplo No sé si Estará cargado Quiero ver Y bueno Ahí está Este es un ejemplo ¿Verdad? Que le pone la plataforma Para que veamos Cómo es que saca La analítica Aquí está Si estuviéramos Vendiendo Aquí nos saca Una sola vez Cantidad de órdenes El Porcentaje De click Efectivo Que sería Básicamente El 29% Aquí nos saca Pues los demás datos ¿Verdad? Emails enviados Y aquí nos pone El porcentaje De efectividad Digámoslo así Según los emails Y estos son Si estuviéramos Vendiendo productos Esos son los productos Que se vendieron Acordémonos que Como esto se puede Integrar a Plataformas Nos saca Información También nos puede Dar Este Cuántos emails Se abrieron Y de los De De esos emails Que se abrieron Cuántos realmente Leyeron la información Todo eso Se puede dar ¿A qué hora Fue que sucedió Todo eso Todo ese tipo De información Lo dan Este tipo De plataformas Ok Preguntas Chicos ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? Ok Entonces Continuamos Con el siguiente tema Bueno Vamos a terminar De ver aquí Email Marketing Ya lo vimos Eso Terminamos Bueno Nueve claves Para una campaña Exitosa Número uno Segmental Lo que hemos estado Hablando El copy Es decir La escritura persuasiva Obviamente La creatividad El presupuesto Que se tenga El objetivo Lo que vamos a medir Obviamente Tenemos que tener Base de datos Consejo No hay que hacer Spammers Es decir Que no tiene Que mandar Demasiados Correos Muy seguidos Y no se va A convertir En un spammer Y Las plataformas Como Gmail Hotmail Y todas esas Cuando se manda Mucho correo Lo que hace Es Clasificarlo Como un spam Tener un calendario Y análisis Y conclusiones ¿Verdad? O Eso es algo Súper Súper Importante Bueno Aquí usamos Una de las herramientas ¿Verdad? ActiveCampaign MailChimp MailReel Y hay más Muchísimas Más Ok Y Vamos a ver Lo que es Ah Ok Vimos lo que es Analítica En lo que son Los Los sitios Perdón Lo que son Los El email marketing ¿Verdad? Nos presentó Analítica También Tenemos Lo que es La 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 plataforma De Facebook Que nos saca La analítica Y tenemos Obviamente Pues Google Analytics Google Analytics Se dividía en dos Google Analytics Universal Analytics Y Estaba también Analytics G4 Pero Si no me equivoco Lo van a descontinuar Universal Analytics Solo se va a quedar Con Analytics G4 ¿Por qué hicieron Eso ellos? Supuestamente Analytics G4 Era mejor Que Universal Analytics ¿Verdad? Es decir La plataforma En sí Tenía como dos Partes Ahora creo que La están unificando O la van a unificar Si no es que ya pasó Ya voy a revisar Y obviamente Google Perdón Facebook Que nos dan Pues los datos De la analítica ¿Ok? Eh Razones Para utilizar Analítica Bueno Conocemos Los visitantes Reducimos Costos ¿Por qué? Porque de acuerdo A la analítica Nosotros podemos Tener información ¿Ok? Y mejorar La experiencia Del usuario ¿Cómo lo podemos mejorar? A través de los feedback Y a través de La optimización De las campañas Mejorar las campañas El objetivo De la analítica Bueno Número uno Medir Dos Analizar ¿Sí? ¿Qué es lo que está funcionando? ¿Qué es lo que no está funcionando? Tercero Educar Es decir Aquí yo puedo Tomar decisiones Para educar A mi A mi A mi prospecto ¿Por qué? Porque yo le voy a dar información Acordémonos De la propuesta De valor ¿Verdad? Eh Mejorar ¿Mejorar qué? La tasa de conversiones El posicionamiento de CEO Etcétera ¿Verdad? Y controlar Es decir De acuerdo a los datos Que nosotros saquemos Vamos a tomar las decisiones Hay una diferencia Entre supervisión y control ¿Sí? Lo que es supervisión Es lo que se hace en el momento Y por lo general Es sobre personas En este caso Pues como no tenemos personas Es sobre Lo que está sucediendo actualmente Controles Sobre datos Y cosas que ya sucedieron ¿Sí? Es la diferencia entre Supervisión y control Les comento Porque a veces Uno dice No entiendo ¿Verdad? ¿Cuál será la diferencia? Pero eso básicamente Es la diferencia ¿Ok chicos? Eh Vamos a ver Ahorita un poco Sobre branding ¿Ok? Pero antes Quiero ver si podemos Accesar A lo que es La plataforma De Facebook Ads Para que veamos Esta parte De la analítica Déjenme ver No sé si la vez pasada La mostramos O no la mostramos Ya no me acuerdo Vamos a ver Si nos muestra Muestra Este también O sea Esta plataforma Google Ads ¿Cómo accesamos A lo que es El Business Manager? Me voy a Google Y digito Business Manager Hay varias maneras De accesar A eso Esta es la mejor manera La que yo prefiero Porque la otra Sería a través De otras plataformas Como por ejemplo El Business El Meta El Business Manager Perdón El Business Suite Por medio de eso Por medio de la Fanpage Pero tendremos que hacer Un gran recorrido ¿Verdad? A mí me gusta Más de una sola vez Entonces me voy acá Business Manager Y dice Administrador de Anuncios Ese es el que me interesa Me voy ahí Y aquí Ir a Administrador de Anuncios El botón rosado Aquí ingreso Vamos a esperar ahí El código Ok Ok Ahí está ya Voy acá Aquí me puedo ir En la próxima semana Vamos a ver Cómo configurar esto Y voy a buscar Esto Estos son algunos De los clientes Que nosotros atendemos Esta es la campaña Ya se clausuró Se ya terminó La campaña De este cliente Vamos a administrar Denuncios Donde aparecen Los anuncios Ok 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 chicos aquí es donde sucede toda la magia aquí vamos a ver algunas analíticas las campañas anteriores como son muy viejas no las carga pero podríamos nosotros irnos acá y cambiar desde donde hasta donde entonces aquí tenemos por ejemplo dos campañas que funcionaron muy bien tenemos esta que tuvo cuando hablamos de impresiones cuántas veces apareció si entonces significa que apareció por ejemplo esas 325 mil veces en los sitios web y esta otra apareció 200 mil veces en el sitio web pero permítanme un momento permítanme ok vamos a ver entonces estábamos hablando de cuántas impresiones, las impresiones son las veces que ha aparecido el anuncio ¿sí? como les digo como estas otras campañas son más viejas no se ve, pero estas son las más actuales entonces apareció aquí tenemos en estas 325 mil y estas 203 mil veces aquí tenemos el alcance cuántas personas lo vieron ¿sí? y estos son los resultados es decir, cuántas conversiones cuántas conversiones es decir, de esta campaña, 325 mil la vieron 45 45 mil personas, de las cuales hubieron 236 conversiones, es decir 236 personas que dijeron hola, me interesa, quiero información y empezaron a chatear y todo, porque esta fue una campaña de mensajería tal cual nosotros la estamos promocionando pues en este curso la que va a ser una campaña de mensajería ahora bien si ustedes ven la diferencia en los datos esta campaña de acá estuvo mejor optimizada ¿por qué razón? porque fueron menos impresiones mayor alcance y mayor resultado ¿sí? entonces digamos que esta campaña de acá es mejor y para eso me sirven los datos porque aquí yo puedo decir ok entonces lo que voy a hacer mejor es quitar esta campaña y concentrar todo mi presupuesto a la campaña que me funcionó más que sería esta de acá ok y aquí tenemos costo por resultado básicamente es el costo por por conversión y este es el importe gastado esa es otra cosa interesante ¿cuánto se gastó? aquí es prácticamente el doble es decir en esta de acá se gastó la mitad básicamente de esta y se obtuvieron mejores resultados ok entonces aquí es donde entra la analítica donde yo puedo decir ok ¿qué decisión voy a tomar? definitivamente voy a suspender esta campaña me está saliendo demasiado cara y estoy teniendo mejores resultados con la otra campaña entonces perfectamente así lo podemos nosotros ir para eso sirve lo que es la analítica para tomar este tipo de resultados este tipo de de ¿cómo se llama? de decisiones ok vamos a ver vamos a cambiar ¿alguna pregunta chicos? ¿hay preguntas? tengo una pregunta ¿eso de cuánto tiempo es de un mes? no esta campaña no es de un mes es de tres meses más o menos o sea que se han alcanzado como 100 leads por mes más o menos o un poquito menos dígame ¿y las impresiones uno decide cuántas o eso automáticamente lo hace? no eso es automático uno no decide cuántas impresiones sino que ya la inteligencia artificial lo tira ¿sí? de acuerdo a como nosotros hemos programado nuestra nuestro perfil y el presupuesto que se tenga de campaña ¿verdad? a mayor presupuesto mayor cantidad de impresiones mayor gente lo va a ver y obviamente en teoría mejor resultado tendríamos ¿verdad? digo en teoría porque porque a veces se puede segmentar mal y aunque un montón de gente lo vea no va a haber ninguna conversión ¿se puede fijar algún presupuesto? claro que yo quiero gastar nada más 200 dólares claro que sí el presupuesto se fija en presupuestos diarios lo menos que acepta Facebook son 2 dólares si no me equivoco presupuesto menor ya menos de menos de 2 dólares creo que da error la plataforma si no me equivoco pero sí más o menos es el presupuesto menor 2 dólares así que ¿pero cuál es el presupuesto recomendable? dependiendo del tipo de campaña dependiendo del producto dependiendo del mercado donde vaya porque no todos los mercados de los productos son iguales ahí es de probar una cosa que tiene el marketing digital que no hay nada escrito en piedra es decir aquí nos toca probar probar a ver hasta dónde podemos llegar y uno descubre un montón de cosas bien interesantes uno descubre un montón de cosas por ejemplo en una campaña que nosotros tuvimos que fue para una empresa de ¿cómo se llama? de limpieza en Estados Unidos ahí descubrimos que las palabras claves de ese sector porque fue en Google las palabras claves de ese sector eran demasiado caras o sea ya el sector en sí era así ¿verdad? entonces se tenía que tener un presupuesto por lo menos de unos mil o dos mil dólares como para poder tener resultado nosotros hemos corrido campañas como por ejemplo este que acabamos de ver campañas con presupuestos risibles esta la última fue de 50 dólares al mes nunca habíamos corrido una campaña así pero fue la primera vez y pegamos ¿verdad? pegamos muy bien y una de las una de las estrategias que se utilizó para poder optimizar las campañas es cuando se utiliza este lo que es la focalización local y ya cuando veamos el montaje de la campaña voy a explicar mejor ya directamente en la plataforma cómo es que hacerse eso y voy a explicar qué fue lo que sucedió para poder optimizar al máximo esta campaña que utilizamos eso es decir que se vea nada más en cierto lugar no en todo el país ahí nosotros optimizamos el presupuesto de campaña en ese tipo de estrategia ok ahora bien de de Google y Facebook es más barato Facebook que Google Google es más caro Facebook es más barato ok entonces por eso les digo con con dependiendo de lo que estemos vendiendo obviamente también va a depender a dónde lo estemos vendiendo porque una cosa es venderlo aquí en El Salvador en Latinoamérica otra cosa es venderlo en Estados Unidos en Europa son son precios distintos Eduardo dígame el uso de esta plataforma me imagino que uno paga una suscripción para por lo menos tener acceso y primeramente no tanto Google Ads como Facebook esta plataforma de Facebook Manager son gratis no se paga absolutamente nada donde si se paga es cuando ya se lanza la campaña es decir yo armo la campaña le pongo el presupuesto y la lanzo ahí es donde se paga la utilización de la plataforma es totalmente gratis nadie paga nada Pátima hola buenas noches fíjese que yo tenía una este fíjese que yo en mi trabajo bueno es una clínica dental ¿verdad? ajá entonces yo siempre promoción y todo es que yo lo hago desde el botón del diablo como ustedes le dicen ¿verdad? y fíjese que bueno ya tengo como tres años y siento que me funciona toda la vida lo he hecho desde ahí y me llega pues bastante gente ¿verdad? mucha clientela pero un día la semana pasada hice el intento y hice una campaña justo de ahí del administrador de anuncios ¿verdad? para probar y pero ahí fíjese que yo vi si se fijó ahí cuando puso usted la pantalla en el apartado donde dice campañas y aparecen todas sus campañas este vi que me aparecían todas las publicaciones que yo había pautado con el botón del diablo ¿verdad? entonces ahí me surgió esa duda que si entonces es lo mismo lo que yo estaba haciendo con el botón del diablo hacer una campaña con el administrador de anuncios ahí me surgió esa duda porque todo lo que yo había pautado antes me aparecía ahí entonces era como que yo hubiese estado usando el administrador de anuncios cuando en realidad yo no lo había usado ¿verdad? entonces me surgió esa duda lo que pasa es que Facebook está tratando de unificar todas las plataformas eso sí está pasando lo está tratando de unificar todo ahora bien la forma de configurarlos es distinta porque una cosa desde la fanpage no le da toda no le despliega todas las opciones que le despliega desde el business manager porque el business manager le despliega un montón de opciones que las vamos a ver pero sí es muy común eso que le aparezcan ahí las campañas me está diciendo Gabriel aquí es solo para administrar tus anuncios pautados nada más ok ahí está muy buena respuesta hablándolo por parte de una empresa esto sería más un trabajo para un community manager no community manager es otra cosa el community manager básicamente lo que hace es gestiona las relaciones dentro de la red social eso es lo que hace un community manager básicamente crea las publicaciones las lanzas no necesariamente tiene que pautar no necesariamente tiene que pagar publicidad lo podría hacer un community manager sí lo podría hacer pero en sí la función central no es eso sí sino que la función central del community es mantener las redes verdad que de repente saca un reel que de repente saca un story time de repente saca esto más que todo solo para los seguidores en ese caso exacto el community manager se enfoca nada más en eso en mantener presencia en la red obviamente mientras mientras más saca contenido lo que es la red social le da un poquito más de importancia ya lo que es el algoritmo así trabaja entonces y comienza a publicitarlo de una manera gratis gratuitamente digámoslo así la única diferencia que entre si uno lo hace por medio de community management va más lento más despacito en cambio con el business manager con una campaña de marketing digital es un poco más agresivo las cantidades son bien abismales creo quiero ver tendría que buscar por ahí teníamos nosotros unos voy a ver si lo busco para la próxima clase teníamos de un cliente que nosotros le corremos una campaña en Canadá ellos eran una agencia de colocación y le corrimos tanto el community como la campaña de marketing digital y los números eran así abismales una diferencia terrible entre la cantidad de personas que llegamos por medio de una campaña de marketing digital y la cantidad de personas que se llegaron por medio de un community management son diferencias bien abismales pero se pueden complementar porque yo perfectamente puedo lanzar una campaña marketing digital de tráfico que me genere tráfico a mi sitio web que me genere tráfico a mis redes sociales y obviamente eso pues a mí me genera el tráfico me genera likes el tráfico me genera seguidores que a su vez yo lo puedo convertir con el tiempo en ventas en clientes ¿verdad? en clientes entonces se puede generar una campaña de tráfico ¿sí? y son muy efectivas son muy buenas por medio del community management así es la cosa ¿será que se da cuando digamos uno ve un anuncio ve una promoción pero cuando se mete a la página no está ese anuncio ¿será que ahí han usado exacto ahí salieron el no sé si me voy a entender sí, sí, yo sé es muy es muy común eso eso pasa que este sacan el anuncio en el community manager perdón en el business manager lo lanzan con marketing digital pero no lo colocan en las redes sociales eso se da es un error muy común es un error muy común y de repente la gente le da click quiero ver ¿qué más hay? y ahí está que no aparece sí pero es eso es un error que se comete porque obviamente lo primero que va a ver la gente son las redes sociales es lo primerito entonces ¿qué tenemos que hacer? por lo menos el anuncio que estamos publicitando ponerlo en las redes sociales ¿verdad? por lo menos eso es lo menos que podemos hacer ¿por qué? porque la gente de repente se pierde y si yo me acuerdo que se llamaba tal y lo busca y pum accesa a la red y no aparece es bien frustrado también me ha pasado un montón de veces uno cree que es estafa después sí, exacto uno desconfía y acordémonos que la base central del inbound marketing es la confianza o sea tenemos que generar confianza ok no sé Fátima tenía otra pregunta pero creo que le tiene levantada la mano vamos a ver dice aquí por aquí Dina o Diana perdón dice tengo una duda con el ejemplo que mencionaba la campaña que se invirtieron 50 ¿a quién se le paga? eso se le paga a Facebook es decir usted tiene que meter su tarjeta de crédito o débito y ahí le van descontando ahí le van descontando porque también está lo que son las agencias de marketing digitales que ellos cobran aparte una tarifa por manejarle las campañas pero esa es otra cosa usted lo va a hacer solita pues a Facebook directamente dice por acá veamos pues se le paga siempre a Facebook a Instagram sí, correcto entiendo gracias ok se le paga siempre a Facebook ¿qué más? ok Fátima ¿preguntas? ¿no preguntas? no no ok perfecto ¿más preguntas chicos? ¿no hay más preguntas? continuamos ok no este tema es bien interesante muy interesante pero sí ya la próxima semana vamos a ir amando el muñeco vamos a hablar sobre branding esta clase la próxima y no me acuerdo qué es lo que sigue hablando de eso no hemos resuelto el laboratorio ¿verdad? vamos a verlo rapidito si alguien por ahí que no lo ha hecho pues vamos a hablar a las orejas aquí estamos vamos a ver chicos ahí está vamos a ver vamos a ver qué es una red social una red social es ¿verdad? una página web en la que los internautas intercambian información personal y contenido multimedia de modo que crean una comunidad de amigos virtual e interactiva ¿cuál es la red social más popular popular del mundo? obviamente para seleccionar una red social correcta por medio de cuál nuestro marketing digital será más exitoso es necesario tomar en cuenta cuál de los siguientes indicadores obviamente todo esto ubicación geográfica el sexo la edad y la respuesta es todas las anteriores ¿cuál de los siguientes es el significado más certero para las siglas SEO acertado para las siglas SEO en español sería optimización para motores de búsqueda cuál de los siguientes es un ejemplo de motor de búsqueda obviamente Google los demás no son motores de búsqueda son redes sociales dice al momento de visitar la web los motores de búsqueda envían arañas por toda la web para encontrar contenido relacionado a nuestra búsqueda en los cuales seguían por medio de páginas web con popularidad y autoridad lo que estábamos hablando la semana pasada ¿verdad? páginas de autoridad el posicionamiento natural o orgánico es el que se logra una página web al posicionar dentro de los primeros lugares de los motores de búsqueda de forma espontánea sin que en medio una campaña publicitaria ¿sí? que eso sería básicamente la respuesta al laboratorio de la semana pasada ok bueno vamos a ver continuemos cambiando un poco de tema vamos a hablar sobre lo que es branding posicionamiento y cómo lo vamos a hacer ok ya dijimos que posicionamiento es eh toda aquella idea concepto que nosotros queremos que el consumidor piense de nuestra marca ok y branding es todas aquellas actividades que me llegan a con la construcción de mi marca ¿sí? eso es branding es decir cómo construir mi marca y cuando yo esto de acá esa parte de acá es lo que hace la empresa y esto de acá es lo que sucede en la mente del consumidor yo con las técnicas de branding comienzo a construir mi marca para generar un posicionamiento que este a su vez me va a generar en la mente del consumidor el brand equity lo que estábamos hablando ¿verdad? es decir el valor de marca y esto no se logra de la noche a la mañana se logra con el tiempo con bastante tiempo ¿cómo crear una marca? primero definición del objetivo de la marca ¿cuál es el objetivo de la marca? a partir de un estudio de mercado acordémonos cuáles fueron las partes para crear una estrategia de marketing número uno segmentación de mercado o sea ¿a quién va dirigido mi producto o servicio? a partir de un estudio de mercado de la segmentación del mismo se debe tener en cuenta a quién vamos a dirigir de este modo las estrategias de posicionamiento obtendrán mejores resultados acordémonos de todas las estrategias de posicionamiento que ya vimos que fueron un montón ¿sí? este también tenemos que pensar cómo queremos ser percibidos el precio tiene mucho que decir en ese apartado ya que no se debe percibir igual un Rolex que un Casio dicho sea lo que está muy de moda a pesar de que ambos son relojes hay que tener en cuenta las en este caso serían las 4 P o sea una del marketing la del precio es la única que genera rentabilidad ahora bien vamos con las partes de la marca que sería el nombre el logotipo el color el eslogan estas variables son las que prácticamente le dan vida a la marca ¿ok? y define el posicionamiento que deseamos alcanzar la diferenciación de la competencia esta parte de la estrategia de branding está centrada en el desarrollo y la personalidad de la marca y guarda relación con los valores que se quieren resaltar de la marca frente a sus competidores acordémonos cuál va a ser mi estrategia si va a ser de diferenciación sí o no ¿ok? vamos a ver emoción los clientes no son y no compran en la mayoría de las veces por raciocinio sino por emoción el 90% de las compras que hacemos es por emoción ¿ok? ¿qué emociones evocaremos? ¿qué emoción transmitiremos? ¿cuál va a ser la emoción que vamos a transmitir cuando la gente vea nuestra marca? ¿sí? si va a ser una marca aburrida si va a ser una marca elegante si va a ser una marca ¿qué tipo de emoción yo voy a emitir? ¿ok? ¿cuál va a ser la emoción? y luego definimos el posicionamiento son algunas de las estrategias que estuvimos hablando la vez pasada atacarse uno mismo llegar primero el posicionamiento del nombre posicionar la marca versus la empresa reinventar una categoría o subcategoría hablamos del océano azul volver un defecto una virtud precios altos precios bajos atacar las desventajas de la competencia ¿ok? y en los términos que conforman la estructura de la esencia de una marca sería la visión la promesa los atributos y la emoción ¿sí? la visión es decir hacia dónde va qué es lo que proyecta la marca qué es lo que proyecta la marca por ejemplo si yo digo Nike qué proyecta la marca cuál es la visión de la marca qué es lo que me qué es lo que entra aquí en mi mente de la proyección de la marca de dónde me lleva cuál es la promesa qué promesa me está haciendo la marca cuáles son los atributos de la marca cuál es la emoción que me despierta la marca ¿sí? todo eso son este aspectos importantes que tenemos que manejar ahora bien vamos a hacer un ejercicio vamos a empezar a construir nuestra marca con todo esto pero para eso quiero ver si mando al grupo esta presentación para mí pero para mientras podemos empezar vamos a dar unos minutos para empezar a construir nuestra marca ¿verdad? mientras lo mando al grupo permítame empezamos damos cinco minutos para empezar a hacer el ejercicio chicos de la construcción de mi marca ¿verdad? 八 multiple �리 bloques musica con todos de la construcción llegar ¿verdad? Gracias. 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 nombre, el logotipo, el eslogan, el tipo de posicionamiento de marca que vamos a utilizar, cuál va a ser la visión, la promesa de la marca, los atributos, la emoción, etcétera. Es lo que hacemos para el día de mañana. Ok, así que, y vamos a empezar a ver, Manuel, dígame. Por ahí levantó la mano. Manuel. Hola, hola, ¿me escucha? Bien, sí, le escucho, fuerte y claro. Sí, ese, yo tenía la consulta, como yo tengo mi emprendimiento, va, que no tiene mucho, entonces quisiera ver si puede ocupar mi marca. De eso se trata. Porque no tengo mucho, no tiene todo lo que dice aquí de los atributos, va, entonces quisiera para tenerla ya bien afianzada. Excelente, de eso se trata el ejercicio, especialmente, para los que están, pues tienen su emprendimiento, pues comiencen a crear todo eso, ¿verdad? Que la mayoría, pues, cuando uno inicia, difícilmente, pues tiene todo eso. Ya cuando tiene ciertos años, o los que están trabajando en una empresa, pues obviamente, pues ya tienen todo eso creado. Pero los que están haciendo su emprendimiento, pues, de eso se trata la idea, ¿verdad? De eso se trata la idea. Ahora bien, este, ¿alguna pregunta, chicos? Ya para ir cerrando la clase. ¿No hay preguntas? ¿Va a ver algo por acá? Lo de emoción, ¿cómo sería en sí? Lo de emoción. Ok. Acordémonos que hay dos emociones básicas que vende. Es el dolor y el placer. ¿Sí? El dolor y el placer. Entonces, en base a eso, nosotros creamos la emoción de la marca, por ejemplo, ¿qué problema voy a, qué problema voy a solucionar yo con mi producto o servicio? Acordémonos lo que estábamos hablando en un inicio, que realmente nosotros no vendemos en sí producto o servicio, vendemos soluciones. Es decir, ¿qué es lo que mi producto o servicio va a ser? ¿Ok? Eso es lo que realmente nosotros vendemos, esa solución. Y a eso se le llama placer. ¿Sí? El problema es el dolor y la solución es el placer. ¿Ok? Por eso es que se venden las pastillas. Por eso es que se venden las inyecciones. ¿Sí? Por eso es que vendemos todo lo que vendemos. ¿Por qué? Porque tenemos un dolor. La idea es encontrar cuál es el dolor del cliente, cuál es el dolor del prospecto. Y a eso nosotros le damos la solución y eso tiene que ver con una emoción. ¿Sí? Por ejemplo, yo de repente puedo vender la emoción de seguridad. Puedo vender la emoción de exclusividad. ¿Sí? Puedo vender la emoción de lujo. Puedo vender la emoción más económico. O sea, todo tipo de emociones yo puedo estar vendiendo. ¿Sí? ¿Qué emoción estoy despertando yo con mi prospecto? ¿Qué emoción quiero transmitir? Si quieres transmitir confianza, si quieres transmitir seguridad, nostalgia puedo transmitir yo. ¿Sí? De repente a alguien se le ocurrió una idea bien interesante. Para el mercado de Estados Unidos alemán o lejano. Vender botecitos de tierra. ¿Verdad? Y la tierra era de tal lugar del Salvador. ¿Qué es lo que vendía ahí? No vendía la tierra, vendía nostalgia. ¿Sí? O sea, algo bien. Yo me quedé, vaya, qué interesante. Los botecitos de tierra. Alguien de aquí va a decir, es una locura, pero allá en Estados Unidos, allá en Canadá, en el frío, ¿verdad? Y donde todo es inóspito, de repente está el botecito con la foto, ¿verdad? Del lugar, ¿verdad? Del pueblo, ¿verdad? Y la gente lo compra. La gente lo compra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos poniendo ahí? Nostalgia. ¿Sí? Recuerdos. ¿Verdad? Entonces, es interesante esa idea de los botecitos de tierra. Bien interesante. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Para terminar. ¿No hay preguntas? Bueno, hasta aquí llegamos entonces. Nos vemos entonces el día de mañana, primeramente Dios, y con su logotipo, ¿verdad? Con su marca ya creada. Los que dicen, miren, yo no tengo ni idea cómo hacerlo, con que sea a mano, ¿verdad? Y con colores, ahí le presta los colores al chico, a la chica. Pátima, díganos. Sí, buenas noches. De hecho, ya se lo iba a preguntar de lo del logo, porque aquí, bueno, al menos yo no soy diseñadora gráfica. Ok. Hay programas que le facilitan a uno la vida, pero hay que pagar, o lo que sea, entonces, hay un bien sencillito. Entonces, eso de que podíamos como a mano, o en un bosque, o algo ahí bien sencillito, de algún programa. Sí se puede, sí se puede, se puede, lo puede hacer a mano. Lo puede hacer en Canva, lo puede hacer también en PowerPoint. Sí, Canva, PowerPoint son herramientas que son bastante versátiles. Inclusive hasta en Word lo puede hacer. Yo ya he hecho logos en Word. No quedan así. Eso le voy a preguntar. ¿Qué es si usted con algún programa que recomendara? Bueno, ya de diseño gráfico, de los más sencillos y más versátiles es Canva. Ese podría recomendarlo, Canva. Ya hay otros programas un poquito más sofisticados, como por ejemplo, Photoshop, Illustrator, ya son otro nivel. Pero para nosotros los simples mortales, Canva está bien. Porque de hecho, Canva ya lo he usado. Ah, ok. Ah, pues puedo utilizar, puedo usar Canva, sí, puedo usar Canva. No hay problema. De hecho, Por si no, yo les puedo ayudar si tengo libre. Ah, ok, perfecto, excelente, por ahí ya se puede. Puso a la orden, Gabriel. Ah, ok. Ok, excelente, Gabriel, gracias. Sí, ya, no, ya cuando estamos hablando de diseño gráfico, diseñadores gráficos, ya es otro rollo. pero si no, pues en Canva es una muy buena opción, de hecho, la vamos a ver un día, la otra semana, vamos a ver Canva, para aquellos que desconocen mucho eso, ok, dice, hay tutoriales en YouTube, sí, es cierto, de Photoshop es un poquito más fácil, eh, que otras aplicaciones, ¿verdad? Photoshop es muy bueno, y si hay tutoriales en YouTube, es cierto, que se pueden utilizar, y la ventaja de Photoshop es que no ocupa muchos recursos de la máquina, no es como Illustrator, o como, ¿cómo se llama este? Filmora, híjole, que tiene que tener una buena máquina, si no, no se lo corre. Hay que pagar licencia de Canva, no, ahí está la versión gratis, que es bastante buena. De Photoshop, bueno, buena pregunta, por ahí hay una versión gratis, pero no se van, no sé, pero sí, yo sé que hay una versión gratis de Photoshop. Hay otras opciones, como por ejemplo, Pix, PixLR, es una versión, eh, es una opción a Photoshop, casi igual, es muy buena, PixLR, y es en línea, es en línea la plataforma PixLR, también está, si me equivoco, GIM, GIM, si no me equivoco, algo así se llama, es otra, es otra muy parecida, a Photoshop, eh, muy buena también, pero esa PixLR, la recomiendo, es como que estuviera trabajando en Photoshop, solo que en línea, así que, perfecto chicos, algo más, y no terminamos, bueno, llegamos hasta acá, entonces, Dios me los bendiga, pasen, pasen, feliz noche,